Si el cuerpo les pide música, cine, teatro, buenos libros o la mejor televisión para este fin de semana, traemos propuestas de sobra. Tantas que vamos a tener que acelerar para no dejarnos ninguna en el tintero. Suban, que hay sitio de sobra, arrancamos. Saludos mi gente fantástica, Fonsi por acá, en unos minutitos voy a estar con ustedes, no se vayan. Colombiano de nacimiento y canario de corazón, Miquelo nos dejó el año pasado su tarjeta de presentación con Taganana, un tema para bailar en el asfalto, la playa o las pistas de baile. El joven artista regresa ahora con Tú a lo tuyo, una canción en la que habla sobre su camino, sobre su destino y sobre las reglas que pone a ese juego llamado amor. Piano, piano, estamos seguros de que llegará a Lontano. Talento, flow, personalidad y una sonrisa seductora de propina. El cielo es el límite. Sky is the limit, Vicky. Ready pero ya no traigo prisa, ya nadie me quita la sonrisa. Solo soy un pibe tranquilo, por eso yo ahora voy a lo mío. Está lo tuyo, está lo tuyo, está lo tuyo. Está lo tuyo. Pues ahora mismo estoy escuchando la última de Mónica Naranjo y Búrburi. Ey, se llama, que la tengo en bucle. Ey, el poder está en la libertad. Nos lo cuentan y nos lo cantan Enrique Búrburi y Mónica Naranjo, dos de las voces con más fuerza de nuestra música. Una canción que también es un cántico, rock electrónico para protestar contra la codicia de los poderosos. Ey, cuánto más ha de doler. El sencillo es un adelanto de Mimética, un disco en el que Mónica Naranjo promete volver a los sonidos de su exitoso álbum de 2008, Tarántula. De momento tiene muy buena pinta, ¿no creen? Se pierde el sol entre páginas, en blanco, en blanco, rezando a un dios que las terminó, quemando, quemándote. Ahora mismo estoy escuchando Dolce de Luis Fonsi, que no me la quito de la cabeza esta semana. Aunque el amor no se fue, yo quisiera volver esa noche, con besos te quitaras el Dolce. Luis Fonsi y su pareja, la modelo española Águeda López, muestran química y complicidad en el videoclip de Dolce, con el que el cantante puertorriqueño celebra el lanzamiento de su nuevo álbum, Ley de Gravedad. Ley de Gravedad recoge toda la esencia del cantante, con canciones llenas de ritmo como Bésame, temas románticos como Nuestra Balada y cortes llenos de ritmo y sensualidad como este. Un referente de la música latina en plena madurez artística. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche, de besos de tequila con roce. Es un disco que de repente va a escuchar una balada muy romántica y muy corta avena, y justo después va a escuchar algo mucho más rítmico, y volvemos otra vez. Entonces es un sub y baja en todo momento, y hasta cierto punto ese soy yo. Ese soy yo, y me gusta poder llevar a la gente por ese tipo de viaje. Sigo siendo y seré un cantautor muy melódico, que necesita expresar mucha melodía, y por eso se me hace más fácil trabajar con guitarra en mano y no escribir sobre un ritmo, por ejemplo. Mi primera visita a España fue en el año 2000, y efectivamente fue en las Islas Canarias, donde visité a Las Palmas y a Tenerife. Visita que nunca jamás olvidaré. De hecho, siempre lo menciono, porque siento que es mi manera de agradecerle al público, que sepan que esos momentos no se olviden, ¿no? Que al final del día pienso que lo que he logrado, lo poco o mucho que he logrado a través de los años aquí en España, se lo debo a Canarias, a esa fe que tuvieron en mi música. Lo recuerdo siempre con una sonrisa y con muchísimo amor, y cada vez, y ahora, unos añitos después, cuando tengo la oportunidad de regresar, es inevitable sentir ese cosquilleo, ¿no?, de ese cariño que nunca se olvida. Entonces, vamos a celebrar. Ahora en julio estaré visitando Canarias en concierto. En agosto voy a estar aquí en la península, básicamente el mes entero, agosto y septiembre, haciendo gira, pero no me olvido de Canarias, así que ahí nos vemos en julio. Camelo, una cosa, ¿tú sabes si alguien ha venido para abajo? Porque tú sabes que esto yo lo tengo siempre muy ordenado, y he visto cosas desordenadas, la silla descolocada, después la esquina de la mesa tiene ahí como algo que alguien cedió o algo. ¿Qué hice? Pero vamos a ver, yo jamás he dejado cosas por medio, pero ¿de qué me estás hablando, muchachos? Si alguien ha bajado, primero que alguien no tiene que bajar a nadie, y si alguien baja y se tropieza, pues se tropieza porque... Pero qué demanda, pero... Pero cómo me vas a poner una demanda, Carmelo, pero ¿de qué me estás hablando? Pero una demanda, ¿por qué? Si yo no he hecho nada. A ver, Carmelo, vamos a razonar. Primero, enciende la luz y entras en un sitio que no conoces. Si ves una caja, bordeala. ¿Verdad? Pues no, Carmelo, ya te digo que esto no va a ser así. ¿Que el seguro va a investigar? Yo haré mi investigación por mi cuenta. Por supuesto que haré mi investigación por mi cuenta. Te aseguro que te vas a sorprender, amigo mío. Claro que sí. Vamos, hombre, me van a colocar a mí el paquete. Venga. No, 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 coméntalo, ¿eh? Roberto Campos va a investigar. Mira tú, ahora viene alguien aquí, va a osegar, y el paquete es mío, porque dice que se vea en la mesa con la caja. Que la bordeé, o la bordeo yo. Con mi cámara de alta sensibilidad, rollo de 36 fotos, aquí lo puedo ver, ahí perfectamente se ve como cae la cabeza, aquí se ve como cae la mano, y aquí se ve como cae el pie. Qué maravilloso sistema este, una ruedita y ya está, y salen las fotos. Hay que ver, pues tiento, voy a sacar una del archivo. Ay, Dios mío. Sí, hombre, a mí me van a colocar esto. Sí, se ve claramente que se tropieza por sí mismo. Es obvio, hombre, por el amor de Dios. Ahora yo averiguo quién fue el que se cayó aquí. A mí me van a levantar un duro. ¡Ah, adelante! ¡Kilia! ¡Bueno, Roberto, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te hagas, hombre? ¿Qué tal? Todo bien o todo mal, Roberto, porque estoy bajando y veo que se te complicó la cosa, ¿eh? Kilia, no es eso tampoco. Yo sé y entiendo que cuando uno ve esto tiene una imagen un poco distorsionada, pero soy el archivista. Después del director, su dirección y contenidos, a mí me piden los contenidos de la tele, ¿sabes? Lo que pasa es que este sitio no está como tiene que estar, pero ya lo estoy arreglando. Tecnológicamente he mejorado mucho. Pero bajaste, bajaste, ¿no? Sí, bajé bastante, 12 pisos para hacer eso. Pero bueno, hombre, no todo el mundo sube en la música como tú, hijo mío. Eres más joven, ¿me entiendes? Son cosas que pasan. También hay que entenderlo. ¡Cay, yo robe! Tienes aquí un muerto. No, no, no. A ver, es una silueta de alguien que cayó. Parece ser que la persona que cayó aquí, porque dice que se tropezó por una mala praxis mía, ¿me entiendes? Dice que se cayó y ahora me quieren cobrar una indemnización. Y estoy averiguando quién es. Y estoy averiguando quién es, que ya te diré, porque después te tengo que mostrar información y así me echas una mano, que yo sé que tú tienes muy buenos ojos. Lo que ha faltado, muy buenos ojos. Oye, ahora el 8 de abril, al Hard Rock en Canarias, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Rob, vamos a hacer un conciertito ahí con la banda, a ver si te pasa. Sí, sí, sí. ¿Te has invitado? Sí, yo he invitado a algo. Otra, gracias, es que a mí ya no me invitará nada, ¿sabes? TLS creen que no, pero yo estoy en muchas cosas, ¿sabes? No, te veo en plena forma, ¿eh? Sí, 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 bueno, he bajado 25 kilos, ¿eh? Claro, de subir y bajar 12 pisos, imagínate, cualquiera no los baja. Oye, y dime una cosa, ¿qué te gustaría dentro de lo que es la parte artística? ¿Te ves a lo mejor un rollo estadio, me entiendes? ¡Hale, venga, ahí con todo el mundo, un Starlight, una cosa así, este... Hombre, la verdad que me gustaría siempre crecer, crecer en cualquier escenario grande, me gustaría estar, la verdad. O sea, ya estuve en el Gran Canaria Arena una vez y repetirlo sería, pues como le digo, espectacular. ¿Te gusta mucho el contacto con el público? ¿Te encanta? Porque uno, verdad, yo creo que ahí percibes si realmente tu música llega. La verdad que sí, la verdad que lo que más me gusta a mí es lo que siente el público, hacerlo sonreír, hacerlo pasar un buen rato y que el público se sienta cómodo conmigo, esa es la clave, yo creo que esa es la clave. Oye, y a la hora de hacer música, porque siempre la gente que hace música, los demás nos preguntamos, ¿cómo hacen música? Bueno, yo la única música que hago es esta, y ya se acabó, ¿entiendes? Pero tú, por ejemplo, ¿cómo lo haces? ¿Te sientas y hay algo que te inspira, vas caminando, ves algo, te paras? La verdad que, dependiendo del día, la verdad que no te voy a negar que mis primeras canciones las compuse en el baño. Hombre, está bien, está bien. Para que te hagas una idea, las primeras canciones mías fueron en el baño y después ya el tiempo, ya no puedes estar tanto tiempo en el baño, todo el rollo, pues después te inspira un momento, estás en el coche, cuando te viene la musa tienes que... Sabes, yo lo del baño tuyo me ha traído muchos recuerdos, fíjate tú, tú en un baño eres capaz de crear una canción, yo leía la parte de atrás de los champús, eso sí, sé cómo manejar y el modo de uso en seis meses y cómo meter los dedos. Y los ingredientes, muy importante. Y los ingredientes, lo sé todo, pero un momento, ¿qué? Sí, el archivo, el archivista. Omaira Casorla regresa a los escenarios con Show Woman, un espectáculo que refleja en clave de comedia el intento de una mujer de ser lo que la sociedad y su familia le imponen. Llegué yo con mi amiga Paki ahí, le digo, Paki, 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas? Dice, escucha y se oye. ¡Luna, luna, luna! Los pelos, muchachos, luna, luna, luna. A matarme allí, pero solo los pies, yo sola. Vamos, amiga, vamos, vamos, vamos. Digo, ¿qué hago ahora, qué hago ahora? La V, la V. La belleza y sus retoques, la moda o los modales, son algunos de los tópicos que la humorista repasará mañana en su monólogo, dentro del espacio Humor en la Sala, en el Auditorio Alfredo Kraus. Han pasado tres años, si alguien conoce a Paki, ella mide un metro setenta y tres, pesará unos noventa y dos kilos como yo. No digas yo, porque yo peso noventa y dos kilos. Y no los aparento, ¿me entiendes? No digas yo, no digas yo, porque me bajo y te reviento, no digas yo. Más humor con acento canario en nuestra agenda de imprescindibles para el fin de semana. Jorge Bolaños lleva este sábado al Paraninfo de la Universidad de La Laguna, su show Aterriza Como Puedas, en el que el joven cómico combina anécdotas de su vida cotidiana y en pareja con escenas de improvisación y música en directo. Tampoco faltarán las imitaciones, marca de la casa del joven humorista que comenzó a llamar la atención desde las redes con sus divertidos virales en 2016. Vivo, donde el viento da la vuelta, donde llaman a la puerta y te abren el corazón con talante. Vivo, en la tierra de mi padre, donde se crió mi madre, donde tengo ahí un amor, dos grandes de la escena nacional, Emilio Gutiérrez Cava y María José Goyanes, protagonizan Galdós enamorado, ficción en torno a la relación sentimental y epistolar que mantuvieron Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, una fantasía teatral que repasará el ayer, el hoy y el mañana del romance de época entre dos inmortales de nuestras letras, Galdós en el Galdós y además enamorado. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡Esos ser hombres no son propios de ti! ¡Bien! ¡Me cambiaron! ¡Tú también! ¡Fíjate! ¡Hablamos de forma inferior! ¡Vamos! ¡Pedimos! ¡Apenas sabemos! ¡Tú también has cambiado! Este año se celebra en Las Palmas de Gran Canaria la octava edición del Internacional Bach Festival. El fuerte de su programación será en Semana Santa entre 9 y el 16 de abril. Así que gente fantástica, tomen buena nota porque es una cita con la música que no se deben perder. El primer momento la Fundación Auditorio Teatro se ha comprometido a colaborar con el festival y para mí el festival tiene algunos puntos muy únicos y llega Bach hasta el día de hoy porque ningún compositor del día de hoy podría componer sin los conocimientos de Bach porque es un nivel artístico muy alto. Vienen miembros de la Orquesta Filamónica, vienen miembros de la Concertgebouw Orquesta de Amsterdam y otros músicos para crear conjuntamente. El festival está abierto a todo el público. Cada uno que va a venir va a salir más que contento y feliz de la sala y pueden disfrutar del auditorio, del teatro, de Bach, de Schoenberg, de Purcell y muchos compositores más. A mí como músico de la Orquesta Filamónica de Gran Canaria la verdad que formar parte ya desde hace unos años del festival Bach pues como siempre le digo a todo el mundo es como un oasis, es como apartarse un poco de todo en general, de la vorágine de trabajo general, de programas y programas continuos cada semana y centrarse como en una época musical que a mí me fascina, como es el barroco, y trabajar por supuesto con compañeros de la orquesta igualmente y con otra gente que conoces, es como una reunión musical súper grande en la que de verdad disfrutamos muchísimo y creo que eso se nota después en los conciertos y en el escenario porque es como una conjunción ahí de un montón de cosas y que luego nos llevamos todos en el recuerdo. Es muy interesante desde el festival Bach que cuente con y promueve a los jóvenes y niños en este caso. Los míos que participan en esta edición son los coros juveniles de la Orquesta Filamónica. El público no puede perder este festival o ir buscando repertorios, conciertos que les interesen porque aquello que parece aburrido cuando lo vives en directo y cuando tienes la oportunidad de sentirlo allí se te paran los pelos y aquello que parecía extraño tan alejado de tu realidad en el fondo te toca el alma. Tienen que ir. Educadora social y experta en igualdad y musicoterapia Nerea Lorón se convirtió en la furia hace una década y desde entonces rapea sobre incomprensión, libertad y feminismo con un estilo propio en el que lo urbano se encuentra con la rumba, el soul, la copla y los coros góticos. La artista navarra lleva este sábado su fusión de estilos y la fuerza de sus letras a Arrecife un concierto en el que La Furia volverá a utilizar el rap como herramienta de empoderamiento, sororidad e incidencia política. El espectáculo incluirá además un monólogo de la periodista y militante feminista Irán Tsubarela. De mi furia hiciste nada, vas y apartas sin esfuerzo lo que ya sobraba Abres puertas de mirarla, sabes cosas que no viste pero notas A macho dao que su retsaco Veré biota, vi urteta, mi sitzada Lo que pasa en esta casa que ilumina tu mirada Que ya nada vale nada Hiperactivo y polifacético Paul Alon escribe, pinta y toma fotografías de un mundo que le fascina y que no deja de recorrer Y además, tampoco se le da nada mal esto de la música Esto que escuchamos ahora es su último sencillo Menos mal que te conocí Menos mal que te conocí Oh, 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 oh Qué bonito coincidir Oh, oh, oh Menos mal que te conocí Oh, 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 oh Qué bonito coincidir Oh, oh, oh Este sábado actuará en el Búho Club de La Laguna para compartir su pop rock fresco y luminoso al filo del anochecer No sé si es cuestión de suerte Oh, oh, oh Se me da mal elegir Nunca acierto con la gente Pero nada más verte yo supe que sí Al son de la música En la música, un despistado sarantontón emprende una búsqueda muy especial de la mano de sus amigos Una historia musical escrita por Judith y coloreada por Abén Montesinos Hoy hablamos de El Bolero de Levar Chicas, gracias por tenernos aquí un ratito para descubrir esta historia del Bolero de Levar Judith, primer cuento primera historia infantil que nos vamos a encontrar en este libro ¿Cómo surge esta idea? Sí, mi primer cuento que empieza aquí surge en Cosquillas Musicales en esta escuela Cosquillas Musicales es la idea principal de transmitir a las familias a los niños y a todos en general la esencia de la música de entender la música como ese latido que empieza en nosotros y que primero tenemos música y luego vida sabemos que hay vida porque empezó ese latido y eso es lo que intento mantener durante todo este camino y llega hasta El Bolero de Levar Una historia súper especial además acompañada de unas ilustraciones que hablen ¿Cómo surge ese momento creativo? Básicamente lo primero es analizar a todos los personajes darles personalidad y a partir de ahí hablar en reuniones evidentemente con Judy hablar si le encaja en el perfil si hay que dar otra vuelta siempre se le presentan varias opciones ¿Ese proceso creativo la historia se mantiene estática o también va evolucionando a la vez que tú vas creando a los personajes? Digamos que la historia es la que es pero después siempre hablando con Judy me surge alguna idea para un personaje Judy ¿qué te parece? Ah no pues no te preocupes que entonces esta parte del texto una frase la cambiamos y en vez de decir esto lo ponemos así porque me gusta más creo que va más acorde con el personaje que has creado Un Sarantón Tom Levar con sus amigos muy musicales que además emprenden una aventura en busca de algo esencial pero transmitiendo valores durante toda la historia Levar es que es tan despistado y además necesita su caja para poder debutar con la orquesta Pichicato y claro va a necesitar porque todos necesitamos ayuda en algún momento y sobre todo todos necesitamos soluciones o por lo menos que nos ayuden a buscarlas ¿no? y esos son los valores que vamos a encontrar compañerismo amistad creatividad y sobre todo ver que cuando no tengo lo que necesito en este caso como le pasa a Levar su caja pues ver qué puede ocurrir tras esa ausencia ¿no? y para ello es necesaria la ayuda ¿no? y por ahí va el camino de esta historia vamos a continuar viéndolas en nuevos proyectos juntas yo creo que sí yo creo que sí porque además ha sido como un proyecto en el que las dos hemos yo por lo que sí lo hemos hablado que yo le decía siempre es que he disfrutado muchísimo trabajando contigo y ella siempre ha sido como algo súper recíproco y creo que eso es lo más bonito cuando uno crea ¿no? que tener a una persona que tú le das completamente el espacio para que sea capaz de sacar todo lo mejor que tiene de ella que bueno ya podemos comprobar que es una maravilla gracias chicas pues yo creo que consciente o inconscientemente nos acaban de transmitir ahora los valores de la historia trabajo en equipo creatividad empatía y música mucha música sí y si me permite me encantaría empezar a contarles el cuento pero este cuento hemos dicho que es musical ¿no? así que empieza con una canción que dice el sarantón donde va caminando 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 chipit chipit solo va y habrá que seguir leyendo o escuchando las dos cosas muchas gracias chicas mucha suerte hola gente fantástica soy Ramón del Castillo y hoy me gustaría recomendarles la película un clásico Forrest Gump sobre todo por su banda sonora la cual me encanta basada en la novela homónima de Winston Crum Forrest Gump es uno de los grandes títulos de Hollywood de mediados de los 90 una crónica de la historia reciente de Estados Unidos a través de la particular mirada de un personaje inolvidable un éxito antes de que Hanks aceptara el papel este había sido rechazado por intérpretes como Chevy Chase Bill Murray o John Travolta ¿se imaginan? venga imaginémoslo juntos podía haber tenido su gracia pero mejor dejamos las cosas como están no vayamos a estropear un clásico moderno ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¿Hace todo lo que usted dene mi sargento? Eres un maldito genio tú llegarás a general soldado ¡Sigue mi sargento! Hay artistas hay eventos a los que llevamos haciéndole seguimiento desde que comenzó el programa hemos ido viendo cómo crece no solamente nosotros sino también ustedes que están al otro lado de la pantalla y que hacen que todo esto tenga sentido bueno pues hoy vamos a hablar con uno de esos festivales que está de enhorabuena Bueno chicos el festival de cine fantástico de Canarias Isla Calavera está de enhorabuena y nosotros estamos encantados Dani Bueno estamos muy orgullosos que el festival de cine fantástico de Canarias Isla Calavera haya entrado como uno de los mejores festivales del mundo en la web norteamericana Dread Central en la que Isla Calavera junto bueno es prácticamente una de las únicas festivales eventos de cine fantástico junto nada menos que al festival de Sitges bueno pues en este listado tan prestigioso y del que estamos tan orgullosos Ramón y qué significa este posicionamiento para ustedes me refiero qué significa para el festival la repercusión que puede tener Hombre lo primero es una repercusión mediática importante para el festival para Tenerife para la Laguna y que un poco nos ayuda a difundir lo que estamos realizando esta labor de asociación que tanto nos ha costado pues nos ayuda a llevarla a Estados Unidos a Canadá a que se conozca más todavía en penínsulas y bueno nos deja muy orgullosos ¿no? y tener este altavoz tan importante hay que aprovecharlo claro y ahora cómo preparar la nueva edición porque nos lo vimos jugar con esa presión de decir nos tenemos que mantener por lo menos ¿no? bueno sin duda es una gran responsabilidad el preparar esta nueva edición del festival que será dentro bueno muy poquito en nuestra cabeza en el tiempo un poquito más sí calcula que a mediados de noviembre lo que sí es verdad que nos ayuda a enriquecer todavía más la programación de este año que ya viene mejor que la del año pasado hasta ahí podemos leer esta semana se estrena París Distrito 13 ambientada en un suburbio de París cuenta la relación entre tres chicas y un chico treintañero que sus vidas se cruzan ¿cómo va tu vida sentimental? pues que no me apetece estar con nadie ¿y por qué lo dejó? para mudarme a París estoy cansado ya estoy triste y he hecho una mierda ¿en serio? Camil es un joven profesor negro que busca pisos cerca del instituto donde trabaja y acaba viviendo con Emil una chica franco-targuanesa que trabaja de teleoperadora muy pronto salta la chispa entre los dos y acaban enrollados anoche me dijiste que no ¿significa algo? pues yo que sé no significa nada entonces puede que esta noche sí o puede que mañana o el viernes 12 que entonces sí por otro lado está Nora una chica de burdeo que se va a París a seguir sus estudios universitarios decide ir a una fiesta de los alumnos y se pone una peluca rubia con lo cual la confunde con Amber Sweet una famosa estrella del cine porno una comedia vitalista cargada de amor y sexo que cuenta las miserias las contradicciones y las esperanzas de los cuatro protagonistas una película tan sencilla como efectiva muy bien contada rodada en blanco y negro basada en tres relatos cortos de un cómic sobre las nuevas formas de ver las relaciones y el amor por tanto muy recomendable todo esto ha estado genial lo hemos pasado bien pero compartimos piso no estamos juntos de hecho no me apetece ser pareja de nadie así que también se estrena las cartas de amor no existen Jonás es un parisino de más de 40 años divorciado y con un hijo que tras una mala noche de borrachera en la que no puede encontrar a su socio que había desaparecido decide ir a ver a su exnovia de la que está muy enamorado y tras una discusión deciden separarse definitivamente ¿qué pasa? tus cosas están en la cama mejor que no nos veamos más espera me dejaba el móvil pero Jonás no quiere terminar con esa relación con lo cual se refugia en un bar enfrente de la casa de ella y empieza a escribir una carta de amor mientras la espía y de paso se hizo amigo del dueño oiga por casualidad no tendría papel y boli es la chica del tercero de enfrente leyéndole esa la B también la escucho cantar a veces si tiene la ventana se lo va a dar una comedia dramática sobre los amores rotos los apegos y los miedos que transcurre durante un solo día y casi siempre en el mismo bar por donde pasan su exmujer y su hijo la novia del camarero el cuñado de su socio y el nuevo ligue de su exnovia entre otros ¿me enseñó su mano? ¿y qué ve? es grave digamos que es importante a lo mejor es lo que la atrajo las historias imposibles yo no odio a nadie pues vaya suerte ya me contará cómo lo hace el resultado es una película amable con buen ritmo y que no aburre por lo tanto muy entretenida y muy recomendable estaba seguro de que eras el típico el que nunca dejaría a su mujer tengo un poco a alguien me detestaste me odiaste siempre estaré a tu lado qué pesado eres siempre tienes que liarla nos conocemos mucho pero ya no nos queremos como complemento a las recomendaciones de Junior una última sugerencia cinematográfica El Bosque del Luto un poema fúnebre preciosista dirigido por Naomi Kabase la historia de un anciano y una trabajadora social que la cineasta japonesa convierte en una delicia para los sentidos a destacar las interpretaciones de sus protagonistas y la magnífica fotografía del film un poco más ¡Arrua el bar! ¡Cuidado! ¡Mastao! Perdona un momento que es que a veces tengo que parar porque si no no me deja meter este es el contestador automático del archivo si desea alguna cosa deje su mensaje para que no molesten me imagino me imagino oye dentro de la estoy investigando porque como te dije antes pues tú imagínate había aquí una caja se tropiezan y ahora pretenden ponerme una demanda porque dicen que esa persona se cayó por mi culpa tú me dirás te caiste por torpe te caiste por torpe pero dejaste la caja en el medio robo tú tienes algo ahí bueno bueno apóyame Kilian por Dios apóyame perdón perdón no 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 pasa nada escúchame Kilian he hecho unos retratos robot de quien yo creo que puede ser y como yo sé que tú conoces mucha gente con la de gancher robo tiene pinta de que ¿lo conoces? la verdad que tiene pinta de se parece a Alex Kiel de la Mega Drive el juego de la Mega Drive así que no creo que lo encuentres por las palmas no aquí no trabaja de todas maneras te voy a enseñar el otro ese sí tiene más pinta ese sí me suena más ¿ves? yo soy los matices de la mandíbula sí la sonrisa y la sonrisa si es que de verdad oye tienes buenos ojos Kilian tienes buenos ojos no pero porque yo yo tengo buena vista oye Kilian una cosa dile que eres mía su rehén y celoso forman parte del mismo proyecto eso me lo preguno porque es mucho trabajo Robert la verdad que dile que eres mía y su rehén entran dentro del disco con mi vicio que es lo primero que yo saqué y celoso un single que saqué hace bueno anterior a la canción del carnaval saqué celoso y eso fue más bien un single que es lo que estamos ahora haciendo ¿cómo mides que la gente le gusta más tu música? porque claro hoy todo se mide a través de las redes es decir es un poco lo lanzo y a ver qué pasa claro ¿tú cómo lo percibes? ¿cuándo dices este funciona este no funciona? la verdad que en mi música porque es tan variable yo tengo canciones de diferentes de diferentes estilos yo voy a los conciertos y me piden una canción que no me imaginaba que iba a ser por ejemplo el tema que más se ha escuchado que te robaré los besos la saqué te robaré los besos la segunda canción pensando que no iba no iba a gustar porque no era un tema muy tal y al final la canción que más eso tiene que llamarte la atención es decir tú confías en una cosa y el público percibe otra es que eso ha sido lo que después sacas otro no te puedes guiar de lo que te gusta a ti sino que el público te le gusta lo que lo que escucha y al final las sensaciones que a la gente le viene y eso es lo que lo ha pasado con mi música no, si me ha pasado algo parecido yo de golpe y por rastro estaba ahí le venga vamos todo el mundo parándome por la calle y tal ahora tengo que pagar para que me paren no, se te ve mira Robert sinceramente se te ve bien gracias gracias te veo flojeando un poco sinceramente te noto te noto contento y alegre sí, sí bueno sí, soy feliz aquí, sabes tengo mi encanto y vienen a verme y a solicitarme información y muchos compañeros tuyos de la música porque bueno lo que conozco el artisteo y demás que por cierto cuando necesites cualquier ayuda levanta el teléfono y llámame lo único que no tengo móviles analógicos y me llamas a este ¿un 928 eh? y 922 aquí entre las dos líneas son todas provinciales sabes en cualquiera de ellas que vienen sí, son esas cosas y oye ahora mi morena qué nombre, ¿no? me mola ¿te gusta? sí tiene ese rollito si quieres te la envío por whatsapp sí, pero no te llega no te llega perdón no, 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 no tengo es que este claro no tiene el display pero tengo batería desde hace dos años y dime ¿qué tal con mi morena? pues la verdad que espero que espero que guste bastante es un tema más bien pop es un temita así para que tú también me lo bailes para que me lo goces Rob para que me lo goces y es un temita que yo espero que guste espero que guste yo bailar más o menos ¿sabes? porque ahora acabo con los años no he hecho mucho deporte si me muevo mucho si me sale la bola de la cadera y me quedo dos o tres días me tiene que ingresar pero tenías tus pasos aquí yo te he visto bien yo te he visto bien yo te he visto un par de ganas yo te he visto un par de ganas y es que grandes cosas si el cuarto de Tula que le decandela si me acuerdo me acuerdo perdón un momento que voy a coger el teléfono muy bien si si el archivo se llama el archivo el archivista hombre jefa si jefa dígame a ver jefa que justamente yo le quería comentar si vale me como dice perdón jefa ¿qué? hombre que fue usted la que se tropezó bueno jefa pero se ha tropezado usted ¿por qué? porque no miró porque no miró la caja estaba no miró ¿cuánto? el dentista porque es que la noto rara al hablar ¿no? tiene que ser que ha perdido ocho piezas dentales yo lo siento son cosas que pasan tampoco como que los implantes seis mil cada uno seis por ocho cuarenta y ocho porque se me da la multiplicación ¿qué? yo lo siento muchas gracias por todo adiós adiós no me doy ni lo se va aquí la gente rapidito a ver jefa 48 mil euros pero vamos a ver eso no lo cubre el seguro que es particular bueno hombre pero es que yo ahora mismo no sé si dispongo de ese dinero porque hace tiempo que no que pida un préstamo vale jefa pues nada que cuide mucho no no si no era de coña es porque se me ha pegado la forma de hablar venga adiós chao grabada entre marzo y abril de dos mil dos en miami publicada unas semanas después ave maría fue el primer sencillo de david bisbal y también su primer éxito pop latino bailable y ritmos rápidos al servicio de un torrente de voz que comenzaba su camino al estrellato una de las canciones más populares de las últimas décadas un tema que siempre estará presente en el repertorio del cantante almeriense y cuando yo y cuando yo y más y más de ti yo me enamoro tú eres lo que quiero tú eres mi tesoro ave maría cuando serás mía si me quisieras todo te daría ave maría cuando serás mía al mismo cielo yo te llevaría que me devuelva la vida que me devuelva la vida porque sin ti no tengo nada vuélveme con tus besos refugiame en tu guarida y cuando yo te veo no sé lo que siento y cuando yo te tengo me quemo por dentro y más y más de ti yo me enamoro tú eres lo que quiero tú eres mi tesoro ave maría cuando serás mía si me quisieras todo te daría ave maría cuando serás mía al mismo cielo yo te llevaría esta noche tendremos la oportunidad de saber más acerca del metaverso y sus misterios en el mundo que viene esta nueva entrega tratará de dar respuesta a estos entornos virtuales cada vez más presentes en nuestra sociedad y en donde los humanos pueden interactuar social y económicamente el programa de televisión canaria intentará explicar qué es el metaverso aún desconocido para muchos qué aplicaciones tendrá y sus ventajas e inconvenientes espacios virtuales tridimensionales en los que usuarios de todo el planeta interactúan sin necesidad de salir siquiera de casa eso es el metaverso para ello el presentador Sergio Miró contará con la colaboración de Damián Perea creador del festival Animayo cuya edición 2020 fue enteramente virtual y una de las personas que más sabe del metaverso en España es hora de conversar hora de adentrarnos en el mundo que viene informe trópico tratará de dilucidar este domingo las ventajas y desventajas que tiene la medida que se utiliza para mitigar uno de los mayores efectos de la insularidad el aislamiento hay alguna especie de mano negra en algún tipo de ministerio que yo creo que son en la mayoría en la que hay gente que no sé si han salido de la castellana pero no saben muy bien dónde está Canarias ni lo que esto significa que opinan que todo eso es un privilegio para ello el presentador del programa Carlos Sosa contará con Ginés de Ruz catedrático de economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que explicará los pormenores de la bonificación del 75% y su funcionamiento si la compañía cobra 100 euros a un residente ingresa 400 es decir cuatro veces siempre hay que multiplicar por cuatro 100 del residente y 300 de los contribuyentes por otro lado Miguel Díaz cuya hija vive en la península desvelará las dificultades con las que se topan los canarios a la hora de viajar y visitar a sus familiares un interesante debate que se abre en este nuevo capítulo en Televisión Canaria nosotros somos no dejamos de ser ciudadanos españoles que simplemente hemos cambiado de comunidad autónoma deberíamos ser exactamente lo mismo que un extremeño que viva en Barcelona Llega una nueva entrega de Ruta 2035 este sábado en Televisión Canaria en la que se tratará de sentar las bases de la movilidad sostenible del mañana Yara de León se reunirá con los responsables de movilidad de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria para averiguar qué pasos se están aportando desde los gobiernos insulares para que se produzca una transición hacia un nuevo modelo ordenado y global ese plan realmente lo que hace es un diagnóstico de cómo va a evolucionar la movilidad en la isla en los próximos 20 años los flujos de vehículos los movimientos de población el crecimiento de población y eso combinado con las infraestructuras actuales nos va a dar cómo hay que ir trabajando en estos próximos 20 años para conseguir que nuestras vías no colapsen La presentadora estará acompañada por algunos de los grandes iconos de la automoción sostenible como es el caso de Mini y por Ildefonso Santana gerente de Marmotor quien en este episodio estudiará la transformación de la marca del sector además veremos cómo se preparan para su futuro los alumnos y docentes de un centro de formación profesional como ya han ido viendo a lo largo de nuestras etapas si hay algo que caracteriza esta ruta hacia 2035 es la transformación y para no quedarnos atrás es necesario saber adaptarnos ahora bien si hay un ejemplo de adaptación es la formación profesional y sus centros llegamos al final del trayecto ahora llega la mejor información de la mano de nuestros compañeros de Telenoticias 2 pero antes nuestra cita de Abril Libros 1000 que hoy es un proverbio nosotros volvemos el lunes misma hora misma cadena hasta entonces sean felices y fantásticos sky's the limit ready pero ya no traigo prisa ya nadie me quita la sonrisa solo soy un pibe tranquilo por eso yo ahora voy a lo mío y todo lo tuyo todo lo tuyo todo lo tuyo todo lo tuyo ahora paso de esto pues ya tengo el control de mi vida de mi vida yo ya got el timón en esta vuelta a mi se me hace fácil puliendo rimas dándome la de mi ya tranquilo sigo marcando mi estilo sencillo fluyendo como el río ni lo yo no 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 no